El Valle es del Moos, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es del Moos. El gobierno departamental abrió la convocatoria para 200 personas en la ciudad de Cali que quieran impulsar sus ideas de negocios para que se certifiquen en competencias como emprendedores y logren obtener una capitalización a través del fondo Valle es mi futuro por un millón y medio de pesos para sus proyectos. Lo que busca es que las personas que tienen una unidad productiva la puedan fortalecer a través de insumos que les va a dar la administración departamental. La iniciativa del fondo Valle es mi futuro también priorizó recursos para apoyar el emprendimiento en Buenaventura. Tenemos un proceso, una convocatoria de la cual se van a beneficiar 75 empresarios, de los cuales vamos a escoger 50 para capitalizar sus negocios. Los que tengan los mejores emprendimientos serán los que serán capitalizados después de seguir un proceso de capacitaciones, de emprendimiento. Los interesados en las capacitaciones y posterior capitalización deben hacerlo a través del sistema de información social, una herramienta que posee el Valle del Cauca, premiada por el Ministerio del Interior por su aporte a la participación ciudadana. A través de esta plataforma se van a poder enterar sobre qué se trata esta convocatoria y además hacer parte de ella. Y además las personas que tengan algunas dudas pueden acercarse a los Valleín que hay en el puerto de Buenaventura y en la ciudad de Santiago de Cali. En total serán 250 ideas de negocios emprendedores los que recibirán capitalización para sus proyectos por parte del gobierno departamental. El municipio de Alcalá será el epicentro donde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad articulará espacios con los emprendedores y empresarios de esta zona del Valle del Cauca para impulsar sus ideas de negocios a través de esta convocatoria. Queremos invitarlos este martes 15 de mayo a que nos acompañen en el Speech Valleín Conversatorio para Emprendedores en el municipio de Alcalá, donde conseguiremos que 200 o 300 emprendedores de este municipio cambien mentales y cultura, muevan ese chip hacia el emprendimiento. El punto de encuentro en el municipio de Alcalá será este 15 de mayo en la Institución Educativa San José de 2 a 5 de la tarde. Durante el evento contarán con importantes conferencistas de alto nivel en temas de emprendimiento. La imprenta departamental Impretic, como parte de su estrategia comercial enfocada a las nuevas tecnologías, trabaja actualmente con la firma china High Vision, compañía especializada en alta tecnología enfocada en productos y soluciones de seguridad electrónica. Es una compañía de tecnología que está innovando en todo momento, contamos con 6.000 ingenieros en este momento de innovación y desarrollo, entonces siempre estamos a la vanguardia, somos marca número uno a nivel mundial y marca número uno también en Colombia. La imprenta departamental es el canal oficial integrador para ofrecer esta tecnología con un soporte técnico a la mano. Es la única compañía que en ese momento en Colombia tiene alrededor de 40 personas trabajando en venta, postventa, servicio y realmente es la que nos da todas las características de hacer un buen servicio para las entidades oficiales. Detección, temas de detección facial, temas de reconocimiento de rostro, reconocimiento de placas, el poder asociar un vehículo al conductor, el enviar esos datos, generar alarmas de sospechosos, generar listas blancas, listas negras, comparativos, vehículos robados, detectar un posible secuestro. La alta tecnología de High Vision cuenta con experiencias exitosas en ciudades de China, Tailandia y Europa. Y por eso que después de 10 años ahora en China, en las ciudades, usted puede caminar en las 1 o 2 de la mañana sin ningún problema y las policías siempre pueden encontrar los criminales gracias a nuestras cámaras. Podemos vender a través de la contratación directa o también los procesos licitatorios o las convocatorias que los entes nos requieran, pero pues estamos listos para prestar el mejor servicio con la mejor compañía. Convertida en un ícono de la cultura para los vallecaucanos, la Biblioteca Departamental tiene una variada programación para el mes de mayo. La lectura, la escritura, así como la poesía y el arte se tomarán el mes de las madres en este escenario cultural. Vamos a tener diferentes actividades culturales, continuamos con los jueves culturales donde a las 7 de la noche traemos diferentes actividades para de manera gratuita mostrarle a la comunidad, entre ellos va a estar aquí en Colvalet uno de estos jueves. Tenemos diferentes actividades para toda la familia, la invitación sobre todo es para que consulten la programación en nuestra página web donde aparecemos como www.biblovalle.gov.co o en todas nuestras redes sociales donde le estamos recordando todas las actividades diarias. La Biblioteca Departamental les da un espacio a las madres para que se integren con sus hijos en esta programación cultural. Para las madres tenemos la visita a las exposiciones, pueden ir a la hora cadabra, pueden hacer observación celeste, en la noche pueden venir a traer a la mamá que vea lo lindo que tiene el firmamento por ofrecernos, claro que hay demasiado que entretener a las mamás y a toda la familia. El mes de las madres en la Biblioteca Departamental será un espacio para el disfrute, la lectura, la escritura, el arte y el cine que le posibilitan acceder a mejores oportunidades.